Hace unos días lo escuchaba en una radio amiga, con un querido amigo también, con un periodista, con Jairo Stracha, y entonces él decía, no, Jairo le preguntaba cómo me podés, cómo los llamo, los llamo Obispo, los llamo Álvarez, el Chobi, Chobi. Entonces Jairo dijo, no es mucho. La nota tenía que ver con las inversiones que se están dando en el sur y posiblemente un impacto ambiental en donde están nuestras queridas ballenas y nuestros queridos pingüinos, lugar que amo profundamente, el sur de nuestra querida Argentina. Él es nada más y nada menos que el Obispo de Rawson, más conocido como, obviamente, el Chobi, pero nosotros le vamos a decir por su nombre como corresponde, Roberto Álvarez, el Obispo de Rawson. Obispo, ¿cómo le va a Sara Di Tomaso? La saluda aquí en Tercer Tiempo. Hola, Sara. Padre Chobi es suficiente, Ochovi, no hay ningún problema. Me acordaba mucho, hoy hablaba con parte de la prensa cuando hicimos la nota de Caritas. Antes de adentrarnos en lo que está sucediendo en tu provincia, ¿cómo anduvo Caritas este año? Muy bien, la colecta muy bien. Tuvimos una nota juntos sobre la colecta, sí. Y nada, no estuvo muy bien. Nosotros la destinamos, el tercio que nos toca, lo destinamos a los albergues para el tiempo de invierno de la gente de situación de calle y logramos abrir dos, uno en Teraleu y otro en Madrid, gracias también a los recaudados. Así que bárbaro. Me alegro un montón. Bueno, tu provincia tiene y viene teniendo mucha información relacionada a la inversión. Hoy también Alvar dijo que va a invertir cerca de 400 millones de dólares en todo lo que tiene que ver con parques eólicos. Y bueno, la verdad que me interesaba mucho hablar con respecto a lo que puede llegar a ser lo que se llama Vaca Muerta del Sur o Vaca Muerta Sur, que es un oleoducto, el impacto ambiental. ¿Nos podés contar un poco en qué situación está? ¿Qué informes te dieron? ¿Te dieron algo relacionado a la licencia social en la zona, en las comunidades? Bueno, a nosotros nos toca de costado porque en realidad es una inversión al Río Negro que termina en Punta Colorado, que es acá cerca del límite con Chubut. Lo que nos toca a nosotros es el lado norte de la península de Valdés, que da sobre el Golfo San Matías. Ahí en el Golfo San Matías tiene como una entradita que es el Golfo San José también y en toda esa parte, que está la Isla de los Pájaros, que es una zona muy bonita, suelen quedarse también las ballenas para parir y después para procrear. Y también está una segunda comunidad de pingüinos magallanes, después de Punta Tombo, que está en la estancia de San Lorenzo. Al enterarnos, yo me enteré por los diarios primero del oleoducto, ha sido todo antes del gasoducto. Al enterarnos, porque me empezó a visitar no solo grupos vinculados al ambiente, sino también la cámara hotelera, los que están dedicados al avistaje. Bueno, expresando solo su preocupación. Yo no entiendo nada, ni me dedico, ni tengo por qué dedicarme. Por eso no van a encontrar ninguna de mis cartas. Es una expresión categórica sobre esto porque no corresponde. Sí, lo que hice fue una primera carta que le envié al gobernador, al Poder Legislativo y al Judicial, preguntando en voz alta si no deberíamos garantizar que no haya un deterioro ambiental muy grande que signifique algo vinculado a toda la fauna, a todo lo que hay en esta zona tan rica que es patrimonio de la humanidad. Entonces, simplemente ha sido preguntas. ¿Y qué te dijo Torres? Estamos hablando de Nacho Torres, que es el gobernador de Chubut. Bueno, yo con Ignacio tengo una relación muy linda. Bueno, acá no es una ciudad grande. Nos conocemos bastante de antes. Bueno, igual que con el procurador. Los dos me contestaron diciendo que suponían que la provincia de Río Negro había hecho las cosas como debía hacerlas, pero que en todo caso podían hablar lo ambiental para hacer algunos acuerdos entre las dos partes. Y también ahí hacían una alusión que a mí hizo Río, que fue una segunda carta donde les proponía que más allá de suponer, hiciéramos los pasos necesarios para ver si estaban dadas las instancias previas sobre lo que hemos firmado como Argentina hace muchos años, que es el Acuerdo de Escazú, que supone todo esto de lo ambiental, de poder llegar a la licencia social a través de información, de asambleas, de todo eso. Y estamos en esa instancia, ¿no? Ahora, ¿no debería haber sido previo al oleoducto? Porque si pasa por donde yo estuve, ahí en las dos o tres oportunidades que fui, es donde está la estancia San Lorenzo, es donde está justamente la mayor cantidad de pingüinos. Estoy confundido. Sí, sí, sí. Punta Tombo ha sido hasta hace algunos años la más grande. Hoy me parece que están de a poquito emparejándose. Y sí, sí, claro. Sí tiene que ser previa. Yo no estoy diciendo que no haya sido. Es confuso el proceso que han hecho. Me parece a mí por lo que me va llegando en este tiempo también, ¿no? O sea que todavía no te respondieron que la licencia social que es previa o durante la inversión se haya hecho. En realidad, yo lo que le pido a ellos es que ellos pregunten. No tienen por qué responderme a mí porque es otra provincia y yo no tengo por qué preguntar tampoco porque es otra provincia. Del otro lado de la frontera están los obispos de Río Negro que también han acompañado de esto, que de hecho uno de ellos ha tenido una expresión pública el día de ese febrino también sobre estos temas. Porque son como dos patas. Por un lado, lo que puede ser la preocupación ambiental que toca desde la pesca artesanal hasta el avistaje, ballenas, pingüinos con unas bollas offshore que van a estar a 8 kilómetros de la costa. Yo en eso, como ciudadano, creo que también tengo derecho a hacerme esas preguntas. Es decir, bueno, a ver qué pasa cuando aumente muchísimo la cantidad del flujo de barcos que entran ahí, qué pasa con las ballenas, las micropérdidas de petróleo que todo el mundo dice que suelen ser comunes, no las grandes, pero sí las pequeñas y que las grandes a veces. Bueno, todo eso se convirtió en pregunta sobre el tema ambiental. Y otra parte es la parte institucional. O sea, que hay grupos ambientales de Río Negro, pero eso lo trabajarán con sus OIPO, que objetan el itinerario hecho para cambiar la ley, que no permitía esos proyectos y todo ese proceso posterior. En estas cosas siempre va a haber dos bibliotecas. Siempre. Entonces, digo, la picardía sería no sentarnos a conversar sobre estos temas, lograr mayor rigor ambiental. A nosotros nos suelen chicanear y arrinconar con tema de la iglesia no quiere el progreso, el tema del pobrismo y todas esas cosas. Que cuando, en este caso particular, lo han dicho textual, me ha significado a mí, bueno, aclararle a mi gente, más que nada, esos dos temas, ¿no? No estamos en contra ni de inversiones, ni de trabajo genuino. Nos parece que no tiene que ser a costa del ambiente, por un lado, y después esa misma ciudad, Sierra Grande, ya vivió un momento de explosión con una mina y después quedó la nada misma, ¿no? Entonces... ¿Con cuál? ¿Con cuál? Hay una mina ahí en Sierra Grande que después se cerró y no me acuerdo de qué... Sí, no es de plata, es otra. Pero yo digo, en ese caso particular, después hoy claman por trabajo justamente porque fue un momento de explosión hasta que se cerró y ahí ya después ya declinó todo el progreso de esa zona, ¿no? Entonces, a veces estos proyectos, no digo que este lo sea, pero a veces hay algunos proyectos también en nuestras zonas mineras donde en algún momento tiene crecimiento exponencial, pero después se van y no es que hayan dejado rutas, hospitales, escuelas y todo lo demás a largo plazo o haya sido una inversión que después le garantice un progreso sostenido, ¿no? Claro. Sería una picardía también eso. Estamos hablando con el Obispo Álvarez, obviamente de Chubut, por las consecuencias que posiblemente pueda ser todo el oleoducto, que es un proyecto que fue aceptado en Río Negro y que impactaría en la hermosísima provincia de Chubut, que uno, bueno, más conocida por la provincia de las ballenas, podría decir, o de los pingüinos. Los lobos, los elefantes, las orcas, tiene una fauna que es para el asombro, ¿no? Y me parece a mí que también hay que contemplar que para el mundo la marca registrada Patagonia Argentina tiene que ver con la pureza de su aire y de 13 cosas que también hay que contemplar a la hora de... La ciudad de Puerto Martín recibe cruceros internacionales durante 4 o 5 meses al año y también hay que contemplar eso, ¿no? Todo lo que genera... También es trabajo eso, ¿no? Exactamente. A eso iba, porque en realidad todas las empresas que ya sabemos todas las consecuencias que tiene la industria extractiva, pero sí se trabaja en tanto y en cuanto genere el valor agregado de que al retiro haya todo un trabajo comunitario que se haya puesto en valor, es diferencial. Pero sobre todo, sí estamos hablando que el impacto ambiental no queda de por vida, ¿no? Sí, por un lado la remediación, que es lo que estás diciendo vos, la remediación ambiental, pero también esto de poder animarse a preguntar qué significa un oleoducto que saca el petróleo crudo con una boya en el mar, qué significa para lo que ya existe ahí, ballenas, delfines, orcas, elefantes, pingüinos, a lo mejor la respuesta es que está todo bien pensado, está todo articulado y no hay ningún problema. Es curioso que las únicas respuestas sean quizá un poco solo de desautorizar o llevar a otros temas. Y también es curioso una boya puesta a 8 kilómetros, qué sé yo, y a lo mejor con cierta presión sobre lo ambiental puede ser que aparezcan otras soluciones, más inversión para garantizar lo ambiental. Vital, más inversión para garantizar lo ambiental. Por el otro lado, la pregunta es si al día de hoy, que además está esta inversión de aluar parques eólicos también, ¿tuviste una respuesta? Porque todo habla de una gran contención a todo lo que tiene que ver lo que vos decís con la Patagonia, ¿no? Hoy lo escuchaba también al dueño de Magallanes, perdón, de aluar, a Quintanilla. Madanes Quintanilla, ¿no? Que planteaba que en cierta manera sutilmente dijo que la inversión también es cuidar y poner en valor el lugar donde uno está. Y sin duda que en Puerto Madryn, el lugar que tiene aluar, el espacio... Exacto. Y yo digo yo, en este caso particular de un oleoducto, me parece que es más fácil que el sentido común te diga, che, a ver, ¿cuáles son las previsiones? Porque yo vengo a la Patagonia desde el 83 y he bajado a Ushuaia en diciembre del 87, paramos en Radatil y Comodoro, Rivadavia, y yo me acuerdo estar limpiando pingüinos empetrolados, ¿no? Entonces, digo, no, es una experiencia que mucha gente puede tener vinculado a las pérdidas de petróleo en el mar cuando no es mar abierto, cuando no se toman las precauciones. Digo, yo me enfoco en eso, no me meto ni con el gasoducto, ni ni siquiera, por supuesto, con las energías alternativas que pareciera que son una solución para que estas cosas no sucedan, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, hace poquito también Geneia, ¿no? Si no me equivoco, Geneia fue que también bancó todo un proyecto con una plataforma para cuidar la Patagonia de cualquier tipo de incendio, si no me equivoco. También lo escribí, lo vi por ahí, no recuerdo bien. Sí, hay muchos interesados y hay mucha gente que trabaja mucho lo ambiental, ¿no? Entonces, yo insisto, me parece que nos podemos tomar el tiempo para pensar qué recaudos son necesarios, que seguro que es una inversión más grande, ¿no? Qué recaudos son necesarios para... Yo, en una de las cartas, quizás suena hasta poder y los onzos, ¿no? Yo justo cuando la estaba escribiendo hace un mes y pico, justo aparecía en unos diarios italianos el tema de una ballena chocada por un barco, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, esa cosa es que a mí no se me ocurrirían. Ustedes saben que las ballenas nuestras todas tienen un chip, porque las estudian, por todo. Entonces, saben perfectamente los recorridos, cómo van, cómo vienen. Hay que ver todo lo que recorre ese golfo de las ballenas, cómo van y vienen. Digo, ¿quién contempla eso en relación a los barcos? No hace falta contemplarlo porque se van a adaptar, se van a ir. Yo digo, son preguntas tan simples como de un ciudadano. Tan simples como necesarias. Y yo pensaba, ¿no? También uno tiene como el derecho a la información de que estás habitando ese lugar y que algo que sucedió en Brasil, ¿no? O sea, se le puede poner un límite a una gran inversión si no vas a respetar las reglas del juego que tenemos en nuestro país, nada más y nada menos que el impacto ambiental. Así que, vos fijate cómo fue Brasil con Elon Musk. Y hay un caso famoso de hace una década, un poquito más, en las costas entre los Estados Unidos y México, de un derrame de petróleo que uno lo ve y se te eriza la piel, ¿no? Yo digo, supone que ha crecido la tecnología, se supone que ya no... Cuando van, me contaba y leía que los barcos cuando van en busca del petróleo, a veces tiraban ahora de no descarte en el marketing y caer con estas cosas. Bueno, cómo informarnos, concientizarnos todos y poder exigir otro estilo en esto, ¿no? ¿La comunidad te acompañó? Y los he recibido desde las primeras cartas, estaban llenas de firmas y después nosotros estamos armando un equipito acá vinculado a estos temas también. Bien, yo en la carta que le hago a la comunidad, a mí me parece que es muy lindo saber que cuando habla un obispo no está hablando la iglesia, ¿no? Habla el obispo y habla como ciudadano. O sea, yo digo esto corporativo que a veces se ha trasladado a los medios de comunicación y a los partidos políticos de una cosa piramidal, direccionada, que todos votamos lo mismo, todos pensamos lo mismo. Por ejemplo, gracias a Dios la iglesia no existe y más potenciado por el Papa y los sinodales. Entonces, en esto yo tengo hasta miembros de la comunidad que han estado acostumbrados a vivir acá en la zona de Comodoro y que están acostumbrados al pozo, al petróleo y todo lo demás, que no les impacta tanto esto, no les impactan estos temas. En la zona del valle, del río Chubut, desde Esquel, que es la prelatura, hasta el mar, ahí sí hay una conciencia ambiental mucho más desarrollada, mucho más cultivada. Me hiciste dar ganas otra vez de ir a... Pero sos responsable de que yo tenga ganas otra vez este año de ir a ver las ballenas que estoy totalmente convencida que cuando me subo a un barco me buscan y me saludan, mis hijos se ríen, y yo estoy convencida que me saludan. Y vos sabés que hay una tradición no confirmada totalmente, pero que sale su perico donde escribe El Principito y dibuja la voz y el elefante, es La Isla de los Pájaros. Es exactamente igual, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 es exactamente igual, es el dibujo del libro de El Principito, puesto ahí en vivo y en directo, no hay que perdérselo a eso, ¿no? Que está pasando el Istmo, ya llegando a Puerto Pirámides, a la izquierda, uno baja, que justamente sería este golfo en cuestión, y es preciosa la isla de los pájaros, la cantidad de variedades de pájaros que tiene, la capillita de ahí donde lo mataron a Bartolomeo Pollo, es una zona muy bonita, muy bonita. Sí, es un lugar donde yo digo que cuando estás ahí viendo que las ballenas vienen a 3 metros, uno se siente totalmente insignificante, insignificante. Chobi, gracias por estar acá en Tercer Tiempo, gracias por acompañarnos, y te escuchaba con mucha atención recién cuando planteabas todo lo que sucede últimamente en los medios, cómo rápidamente se descontextualizan. El lunes, Carlos Pagni decía que vivimos un escenario en donde se trabaja en el impacto, lo que genera la emoción y no en el contenido. Yo me quedo en el contenido, por eso te llamamos y ojalá que sigamos exigiendo que estas inversiones sean prudentes porque tenemos el derecho a cuidar nuestro planeta y ni que hablar nuestra Patagonia. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo. Ahí hablábamos con el Chobie, el obispo de Chubut, de Álvarez, Roberto Álvarez, perdón, ¿por qué? Porque lo que está sucediendo es que en realidad todo lo que tiene que ver con las consecuencias posiblemente del oleoducto o de Vaca Muerta del Sur que se dio en Río Negro puede llegar a impactar. Ojalá que lo que se llama la debida de diligencia, lo que se llama licencia social, lo que se llama los protocolos para cuidar una inversión que no tenga un impacto negativo, obviamente que requiere más inversión, sean lo prudente como para entender que el planeta va a vivir mucho más tiempo que la inversión que van a hacer.